Estamos con Víctor García, veterinario, que se encuentra en este momento en el departamento de Santa Rosa y nos va a detallar de cómo se encuentra la situación de esta nueva enfermedad que apareció respecto al caballo. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Todo bien. Bueno, comentanos cómo se encuentra esta situación de encefamolitis ahí en Santa Rosa. Encefalomielitis de quina. Ajá. Bueno, como es de público conocimiento, hemos tenido la confirmación de dos casos a través del laboratorio. A partir de principios de año, son casos que fueron reportados antes de Navidad. Por los tiempos del laboratorio se confirmaron los primeros días de enero. Eso hizo cambiar el estatus sanitario a nivel provincial, pasando a ser una provincia donde ya hay circulación de virus. Y, bueno, en ese caso, ya todos los demás casos sospechosos por clínica se empiezan a considerar como positivos. Ajá. Porque epidemiológicamente, al ya haber circulación del virus, se toman todos los casos sospechosos como positivos para poder que puedan avanzar la parte de prevención de salud, epidemiología, zoonosis, manejo más respecto al humano. Ajá. Porque recordemos que es una enfermedad zoonótica. Este es el principal punto de análisis y de cuidado. Ajá. Es decir, que es una enfermedad que se transmite desde los animales al humano, en este caso a través de un vector, que es el mosquito. Ajá. Ajá. Tengo entendido que, bueno, esta semana también hubo una importante reunión allá en ciudad respecto a este tema. Bueno, ¿qué temas se trataron? La reunión que se hizo fue una reunión donde participaron desde el área de salud y de zoonosis del municipio. Yo estoy en el área de desarrollo económico, he sido el director de desarrollo económico, y me estuve presente en esa reunión, ya que justamente las áreas involucradas son la parte de salud y zoonosis. Sí, justamente un poco lo que se charló fue el protocolo a seguir, los pasos en cuanto a cómo se decía a partir del diagnóstico o la observación de un caso sospechoso. Resumiendo un poco y para llevarle algo de claridad a la gente, ante un caso sospechoso, lo que corresponde es que el propietario se comunique con su veterinario privado para que éste lo pueda observar y pueda diferenciar si es o no, y coincide con que síntomas compatibles con encefalomilitis, se le da aviso al área de zoonosis municipal, esta al área de zoonosis provincial, y ahí se activan los protocolos. En el caso de que no tengan un veterinario de cabecera, bueno, directamente dirigirse al área de zoonosis del municipio, esto es en cualquier municipio, no solamente en Santa Rosa, digamos, es un protocolo a nivel provincial, para que desde ahí se hagan la pesquisa, la observación y cómo se maneja el caso, si es que es un caso de encefalomilitis. Principalmente los síntomas son síntomas neurológicos. El animal tiene incoordinación, tambaleo, se caen, pedalean, no pueden levantarse. Una observación de un animal, vamos a decirlo burdamente, como si estuviese borracho. Perfecto, bueno, un detalle importante que, por ejemplo, uno... Una renguera crónica, ¿no? O sea, son síntomas más bien agudos, el periodo de incubación va de 4 a 10 días, siempre es transmisión a través de la picadura del mosquito, el reservorio del virus, del virus de la encefalomilitis, son las aves, el mosquito pica a un ave y pica después a un caballo o a una persona y ahí se transmite el virus. Lo importante, digo, es las medidas que se están recomendando y lo que se viene trabajando a nivel nacional, provincial y municipal, en este caso, es prevenir la multiplicación del vector, porque justamente ese es el eslabón que si se corta, se corta la transmisión de la enfermedad. El caballo, de caballo a caballo no se transmite, de persona a persona no se transmite, de caballo a persona no se transmite la enfermedad. Entonces, el eslabón por donde se corta la cadena de contagio es el mosquito. Entonces, evitar los acúmulos de agua estancada, si hay una pileta a usar la herbicida, si hay el deschatarrado que normalmente se habla cuando hablábamos de la campaña del dengue, para esto afecta de la misma manera. Y después, la utilización de repelente en las personas, la utilización de repelente en los equinos también, y la aplicación de una vacuna de la encefalomilitis en los equinos por un profesional habilitado. Esas son las medidas a las cuales deberíamos acudir y trabajar. Perfecto. Sin llevar al pánico, sí a la atención y a la ocupación, no al pánico. Victoria, para sumarle un dato, digo, las personas que estuvieron, que inicialmente a fines de la semana pasada fueron hospitalizadas, por la información que me transmitió el doctor Ortiz, que es el director de salud del municipio, fueron dadas de alta al principio de esta semana, entonces, lo importante es la prevención. ¡Gracias!